Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios por darnos el privilegio de reunirnos y poder gozarnos en su presencia en este lugar que Él nos ha provisto. Les invito a buscar en el himnario celebremos su gloria la lectura número 319, que lleva como título, El Agua Viva. A continuación, leemos. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios, ¿Y quién es el que te dice? Dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Evangelio según San Juan capítulo 4 versículos 7 al 10. Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Evangelio según San Juan capítulo 4 versículos 13 al 15. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Evangelio según San Juan capítulo 4 versículos 41 al 42.